Estamos celebrando nuestra bienvenida pionera, darle la bienvenida a todos los estudiantes que vienen este nuevo semestre, los presidentes de primer año, conozcan su universidad, las asociaciones estudiantiles, que tenemos de servicio para ellos, también se les dio la participación a las estudiantes que tienen sus propias empresas para que puedan correr. A su vez, tenemos la visita de los tres recintos de la Católica, Arecibo, Mayagüí y Ponce, y este es el día de juramentación también de los consejos, de los tres consejos. También estamos con la develación del busto de Manuel González Pato, estudiante y profesor, el cual es un reconocimiento que se le da por toda su labor dentro de la universidad. La figura de Manuel González Pato entró a mi vida desde que yo entré en la universidad en 1974. Fui, estuve presente en la ceremonia en que se dedicó el centro estudiante a su nombre. Posteriormente se puso un busto aquí que fue hecho por Rafael López del Campo, que sirvió de inspiración para yo hacer este trabajo. Pato Arguelles Pato es un proyecto que está hecho en fibra de cristal, fiberglass, y se vació con cemento refractario por dentro para darle fortaleza y firmeza. Significa mucho, significa ser parte de la vida universitaria, ser parte de la vida de Manuel González Pato, ser parte de la familia Pato Arguelles, que era él y la familia. Y me permite dar a conocer mi arte y que la gente lo aprecie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!